Voy a contar una historia, señores, que pasó en el Barretal Un hombre y una mujer ya se han muerto en manos de un criminal La luna se daba gusto, brillando, cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna, llorando, y a su mujer no encontró Junto a las ramas de un árbol muy grande, dos cuerpos se dejan ver Uno era el de aquel traidor y cobarde, y el otro el de su mujer Se acerca tan silencioso el villano, que ni quería resollar Y va empuñando una daga en su mano, y va dispuesto a matar Más de sesenta ocasiones su mano, la daga lograba hundir Y no dejaba de hundirla el villano, hasta que lo vio morir Cuando vio a su esposa muerta, le dijo Traidora, mereces el mar Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo Que tú para el infierno vas El juez que dictó sentencia le dice Fue un crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme Que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel, por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar Salgo y los vuelvo a matar